Ok, pues vamos a continuar con más de los temas románticos que traemos esta noche para todos ustedes Dueño de Tichiquitititi Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte, preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tú me mangas con esa mirada que tienes con cada palabra, me dices a cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te atoque pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, me digo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado, mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada que tienes con cada palabra, me dices a cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te atoque pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, me digo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Soy tu esclavo, soy tu típico, loco, 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 loco Gracias por ver el video.